hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el ao tenis 2 para jugar un modo carrera conmigo mismo ahí poniendo el micro un poquito más adelantado conmigo mismo porque me he creado un personaje bueno ya te lo tenía creado desde que se lanzó el juego que soy yo prácticamente así que vamos a ello míralo ahí estoy me parezco o no me parezco o sea un brutal no brutal brutalísimo creo yo no sea de verdad soy yo soy yo de verdad en fin vamos a ver cómo estamos miradas somos un poquito pícaros espero no molestar yo mucho con la cámara aquí en la parte derecha de todas formas una pequeña prueba si veo que tiene apoyo un buen like un buen like pues seguiré con el modo carrera y si no pues puede que también lo continúe pero a lo mejor más lentamente bien tenemos agenda semanal tenemos aquí muchísimas cosas que ir colocando he puesto que los torneos vayan a ser de un set prácticamente todos vale excepto los gran en lan que serían de 12 a 4 juegos por set los master 1000 serían también a un set pero cuatro juegos y los demás son a un juego 2 y ya está así que ahí lo tenemos vale entonces a ver que tenemos las clasificaciones ahora mismo estamos en el 161 no está nada mal no vale genial que más tenemos datos de actividad pues de momento nada no pero mi tenista vale aquí vemos que estamos con las pilas cargadas que significa que es nuestra energía luego también nuestro los colmillitos eso que somos un poquito bueno pícaros no y lo amarillo es porque nos podemos lesionar si no me equivoco vale así que bueno habrá que ver luego mi tenista que lo tenemos aquí madre mía si es que soy yo maldita mente yo soy yo tío sello ahí lo vemos todos los datos atributos ahí tenemos también los atributos potencia tal reflejos aguante velocidad velocidad de saque una patata como tiene que ser en fin habilidades luego por aquí las habilidades son estas las que tengo no tengo de momento dinero como veis en la parte superior derecha y arriba y y paso a profesional pues este momento 2020 genial y gestión tenemos estas cositas que siempre he dicho que no sirven para mucho pero bueno que algo hacen muy poquito pero que algo hacen que no merece la pena por el precio pero bueno vale una vez dicho todo esto y visto todo esto también lo hemos visto semana 1 tal vale pues vamos a ver la agenda un poquito para 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 ponernos no a tope tendríamos aquí por ejemplo un future que podría ser interesante el intentar jugarlo también podríamos pillar una semana de descanso sea igual que llegamos igual descansamos ya del tirón aquí podríamos tener una semana de entrenamiento para ver qué tal está y aquí que todos los buenos se han ido al open de australia podríamos jugar nosotros un futuro de 15 no imagino porque el australiano no no podré jugarlo no o si a ver si yo puedo entrar yo lo intento jugar a mí me dejáis de rollos y luego pues ya veremos qué hacemos no ya podríamos ver aquí que hacemos un challenge un challenger 80 estaría bastante bien vemos el tema del viaje y demás así que quizás sea más interesante cambiar esto a entrenamiento y esto otro a semana de descanso para tener una semanita de descanso primero entrenar ver en qué condiciones nos encontramos y ya luego pues vemos no y aquí ya veremos también si descansamos o no sé o jugamos un partido o algo seguramente perdamos en la primera ronda pero bueno si perdemos la primera ronda ya está bien no ya no llevamos un dinerito empieza un minijuego de entrenamiento para aumentar los niveles máximos de tus habilidades vamos a ello molaría un poco que se escuchara un poquito de música sabéis habilidad que quiero mejorar saque listado mira pues la verdad como en la vida real lo que quiero mejorar ahora es el saque plano la verdad pero bueno vamos a ver aquí se puede como veis en hacer diferentes cositas vamos a hacer el revés plano por ejemplo o la derecha 65 mira la derecha listada está bastante bien vamos con él vamos con el revés plano que cojones vamos a ello nivel inicial no puedo hacer más nada así que venga el revés plano vamos a ver el entrenamiento que tal va no protestar de decisión tal dejada correr vale con el revés perfecto revés sería re uno creo vale pues 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 vamos a ello me gustaría poner un poquito de musiquita no porque así es un poco sosete por cierto el vídeo creo si no me equivoco que está en máxima calidad en 4k así que eh ya podéis darle amor también al vídeo vale puntuación actual 1 puntual vale 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 me acuerdo de cómo se jugaba esto más o menos más o menos más o menos regular bueno hemos llegado a la puntuación actual así que guay continuar vale vale alcanza puntuación objetivo vale esa es mala bueno por 5 vale mejor 1.800 en puntuación objetivo más que superada vamos a continuar ojo en ojo cuidado vale vale si caemos ahí yo creo que estará bien qué lástima esa ojo vámonos vámonos 6.000 a tope pues pues me pone nerviosito esto eh pero habremos mejorado algo habremos mejorado algo vale vamos a ello nivel 38 experiencia completado 1 2 y 3 y me han más 6 puntos en el revés plano ni tan mal no ni tan mal ok vale pues tenemos semana de descanso vamos a ver si nos recuperamos no y a ver yo y a ver también es verdad que estoy con las pelas cargadísimas no pero es que lo amarillo no sé muy bien qué es lo ve la forma el rendimiento de tu de tu tenista en la pista vale y de lesión nada no bueno de todas formas un descansito después de entrenar una semana de descanso y ya está vale vamos a esto que creo que no voy a poder no porque puntos de clasificación bueno serían 2000 no para el ganador pero no debería poder entrar no o si bueno igual como soy un jugador entre comillas profesión venga hombre me ponen con juan martín del potro claro que sí bueno pues venga te gané el peor te soy yo en cansancio por el viaje ojo cuidado ojo cuidado en y luego tenemos las demás estadísticas que como veis bueno soy muy inferior pero bueno podemos cambiarnos de uniforme madre mía cuantos uniformes hay aquí chaval a tope mira este mola bastante bueno pero es que es igual de color que el mío así que me voy a él le voy a poner el negro y el mío pues no me lo voy a cambiar mucho porque tengo este y este así que me quedo con este muy bien vamos a ello la verdad que está bastante bien no porque te enseño todos los datos te enseño también que es el número 11 o el 11 favorito de aquí del torneo lo cual está bastante bien a ver correr a la red movimiento golpe invertido vale globo liftado plano cortado ok todo lo que ya sabemos estupendo madre mía chaval voy a pillar fuerte hace hace no sé cuánto tiempo que no pillo los juegos no me he hecho ni no me he echado ni un partido de entrenamiento de calentamiento antes de de ponerme y eso es por el mono que tengo de un modo carrera tío pero bueno seguiré por supuesto con el modo carrera en directo del toe spin 4 y del tenis elbow pero bueno no sé quería probar este que hacía ya tiempo que no lo tocaba y lo dejé bastante atrás me empecé a gustar pero luego luego no en sí en fin en fin ahí lo tenemos sí la gente pues ahí estamos sí señor molaría molaría mucho que ahora se seleccionara juan martín ¿sabéis? o sea me haría mucha gracia pero mucha he elegido sake como no no es tonto el amigo pues ya tenemos todavía más desventaja o sea estupendo vale 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 buen golpe un golpe también uff que dejaba más mala vámonos vámonos vale 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 no está mal no está mal dificultad creo que es semi pro me parece que está tampoco lo quise uy que he hecho una dejada sin querer fuera lástima eh venga va eh va qué mal saque a 217 que saca aquí el amigo argentino vale tranquilidad no no corre línea eh otra línea ojo el contrapié madre mía para todos un like se nota ahí que soy soy youtuber eh madre mía hasta en el torneo tengo que decir like like dejadme un like venga va estamos cansados ¿no? creo un poquito nos hemos cansado bastante aquí en el he intentado pillar un poco no 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 ¿pero qué hace? mierda vale pequeña bueno pequeña no 40 40 creía que eran 30 15 no sé por qué vale un cortado ojo ahí mierda de ojo nada eh ojo ahí vámonos menos mal que tengo mala puntería eh y se me ha desviado un poco si no menos mal que se me ha desviado un poquito míralo ahí estoy yo con esa derecha venga de verdad molaría ahora que se tuviera que abandonar a del potro por lesión o algo tío me haría mucha gracia en serio no me la manía tío esto es culpa del del tenis world tour 2 sí sí aquí también le tengo que echar mierda gente y ahí en plan todo hate no porque los controles tío lo maldito los malditos controles ojo eh no es mala no es que coño vámonos vámonos lo ve estas son las sorpresas que no me gustan mucho cuando cuando el contrario llega una bola que tú dices vale ya está ganada no llega ni de coña pues mira justo lo opuesto del del tenis world tour 2 si en el en el tenis world tour 2 crees que vas a llegar no llegas y aquí crees que no vas a llegar y llegas otra vez otra vez tío no me no me lo puedo creer que haya hecho tan mal ese resto tío bueno pues ya está estupendo pues ah que es un gran slam que es a4 que soy imbécil vale vamos con mi saque predilecto que es el cortado pero no sé ni como se saca aquí tío vale buena buena vale 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 buena increíble bien buena no no pero vale tengo un problema para porque me he echado a la derecha pensando que ya iba el muñeco solo tío tengo ahí un pequeño problemilla vale vamos a ver el saque no es algo que yo como en la vida real juego ahí un poquito el punto ese revés a una mano un poquito mal un poquito mal bueno no pasa nada estamos tanteando ha entrado ha entrado ha entrado bien ha entrado algo así en plan ¿cómo? no sé la segunda por qué no ha entrado si le he dado el golpe el saque seguro como este de aquí ahora que es darle una vez ¿no? imagino ese bug ya lo tenía el juego antes lo sigue teniendo al parecer vaya resto que me han hecho y yo vaya maldita paliza mira vamos a hacer algo que no se lo espera oh oh pues muy bien vale ha salido la bola ahí no era mi intención hacer un globo obviamente no le habré dado bien y ha salido un globo lo cual me mola bastante que pase eso si ha sido así ¿no? vamos llega el mamón no he querido apurar mucho el tiro venga pilla ese efecto mamón pilla esta ahora ¿qué mamón? una dejadita porque soy imbécil y me he equivocado de botones a tu casa bueno a mi casa me voy a ir yo eso está clarísimo pero bueno vamos a intentar romperlo a toda costa estoy jugando aquí con un con un top me cago en todo tenemos que sacar nuestro nuestro level mierda toma level ¿quién me ha subido la red? no no aquí no hay excusa de esa madre mía si a punto a punto va el suelo la bola en vez de a la red toma ya a tope eh ha pasado ha pasado no cuenta el segundo bote bueno bueno buena 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 vale vale estrategia estrategia un passing que se va a cagar toma passing puto si señor todo pensado todo pensado ya me gustaría a mi que funcionara en la vida real en mi tenis lo que pienso vale buena buena corre 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 buena ahí 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 corre 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 perfecto ahí lo tengo vamos vamos vaya vaya golpes eh míralo mira mira que revés chaval mira que revés buenas buenas cinemáticas mejoró respecto al 1 en ese sentido ya lo comenté en su día me cago en panini chaval muévete cojones 205k sacado pero me ha pillado vale buena 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 un golpe ahí segurito venga vamos a pedir ojo de halcón pero vamos que ha sido fuera vamos a cagarnos en todo no no hemos podido pero bueno venga va va vale 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 tranquilidad no me ha pillado un poquito el contrapié tío tengo que aprender a a a moverme mejor mira vamos a aprovechar también para beber a tope no entiendo por qué se me queda en la red tío venga toma ya chaval toma ya vamos voy perdiendo 3-0 pero se puede ganar un punto porque se me quedan en la red si le doy seguro tío porque es que no entiendo el segundo lo hago exactamente igual y siempre entra míralo y bueno pues para mi casa toma saca toma saca toma reventando y en la vida real la habría dejado yo en la red si me habría ido a la valla bueno a la valla en mi caso en el caso de aquí a la pared a la pared a la pared buena no no vamos vamos eh me he vuelto a equivocar otra vez pero pero ahí estamos venga pilla esa vamos hey vecino que pasa boom si señor ahí está ahí estoy a tope gente a tope a tope vale 3-1 podemos remontar ahora mismo remonto mira así uy casi entra los restos los restos maldita sea los restos contrapie un poquito cambiamos wow que buena esa venga pilla ah se ha recuperado tío vamos vamos que mamón uy que mala venga va 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 vale cambiamos vamos vamos quería primero quería primero cruzarla pero luego he dicho el paralelo mejor y ya como en este juego es una de mis quejas ya sabéis que a mi me cuesta mucho eso no se puede cambiar de decisiones yo en el tenis por ejemplo pienso venga voy a meterle un cruzado y luego en el último en el último segundo pues puedo cambiar perfectamente y golpear una derecha ¿sabes? se me ha ido muchísimo tío iba a ser la locura de subir yo también porque estoy muy loco pero en fin es lo que hay vamos a ello buena vale tranquilo un poquito de efecto para allá pues toma para acá a tope venga nos estiramos bien para perder hacemos una locura venga estoy súper loco buena buena que buena que buena que buena no me ah tío no me lo esperaba por parte de la I inteligente ahí en cuanto he subido me ha hecho un globo toma globaco que me ha hecho bueno un 4-1 no está nada mal 10 minutillos que hemos estado jugamos otro set pero no creo que lo ganemos aún así voy a intentar jugar al máximo porque imagínate que lo gano toma golpe chaval esto y que me salgo ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? mira me parezco ahora el de gladiator ¿no? no me acuerdo lo que decía uy casi pero bueno venga segundo que entre bien corre puto ese ha sido tu error vale 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 buena esa buena esa también buena esa sí señor moviendo para allá para acá para allá para acá y para el otro lado estupendo lástima vamos tejada vamos tejadita sí señor a tope me estoy viendo una serie que se llama steeps baby steeps creo me parece es la leche de así de dibujir de animes o de dibujir como se llame tío de dibujitos ¿vale? como yo le llamo siempre con todo el respeto ¿eh? ojo y este tenis y la recomiendo un huevo corre 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 vale 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 me ha pillado al final mira que estaba pendiente el contrapié pero me ha pillado pero no nos pasa nada tenemos la ventaja tenemos la ventaja seguimos con el saque nuestro cortadete vamos vamos ahí está sí señor qué bien sujeta tengo las gafas cojones 1 a 0 tiene toda la presión del poe toda la presión la llevas tú crack en el contrapié ahí vámonos uh corre mierda necesitamos unos patines chaval unos patines para llegar a esa unos patines a ver a ver a ver continuamos continuamos buena por un poquito el contrapié por un poquito necesito una toalla una toalla en el próximo partido me traigo una toalla vamos allá no no eso eso no esa es la queja que yo tengo de este juego tío me he movido a la derecha y el muñeco me hace así en plan que me ha pasado ahí en la ropa me ha pasado algo en la ropa creo vale tranquilidad vale paramos la bola lo máximo toma pilla esa que mamón que la ha pillado pues pilla esta otra estupendo estupendo si señor 40-15 haz algo que no se lo espere pues eso no me lo he esperado ni yo la verdad quería correr hacia adelante que de vez en cuando lo hago yo también en la vida real pero pero nada bueno si mantenemos el saque ¿sabéis? uff que mala esa corre pero corre hombre no llegaba de todas formas pero hombre sigue corriendo vamos a intentar hacer un saque mejor ya que estamos más ¿qué? ¿qué? ¿qué ha pasado? vamos a ver la repetición porque no me he enterado de nada sí pues me he quedado leyendo la marca de la pelota porque vamos tú me dirás pues 30 nada o sea nada 30 vale eso es lo que yo quería que corriera un poco y se asustara venga va así que apuntar a la red ha sido toma uff que mamón que va a llegar está con todo chaval parecía que no llegaba ese paralelo y he perdido el punto por eso porque me sorprendo chaval o si no lo hubiese ganado vale bien bien igual debería haberle dado más profundidad a la bola pero bien vamos con el liftado me cago en todo por el efecto del liftado me cago en todo no 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 en todo mal venga va tranquilo tranquilo perfecto perfecto siente la presión pues toma siente esto que buena 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 no llegaba ni de coña pero toma va brinca venga va me he hecho daño un poco en la 100 tengo miedo de subir no 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 te motives del po o sea que que soy un mierda eh y te está costando o sea como te descuides en el saque te lo rompo te lo rompo al igual que tus muñecas vale vale ya tranquilo pablo a ver no se lo espera toma va que pero que yo llevo gafas que yo tengo más reflejos se supone tengo que ir a la óptica para que me la renueven me cago en panini tío creía que ya era punto creía que era ya punto no funciona eso se lo ha pensado la pelota se lo ha pensado ha dicho para donde me he caído pues para acá que así le jodo a pablo ojo 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 que haces telpo subiendo ahí eh si te metes en pistas te reviento yo de fondo vámonos ha hecho ahí cosas raras ha hecho ahí cosas rarillas venga va 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 otra vez otra vez igual eh así me gusta la maldita red no podían ponerle ahí un agujerito ¿no? en fin uff buena lo sabía sabía que se me iba sabía que se me iba tío bien controlado que mamón corre corre me cago en todo me cago en todo lo que hable a ver no tiro yo la raqueta tampoco pero pero sí que me habría enfadado por esa eh buena bien no no tío pero no sé si ahí le tengo que dar a a otra cosa mariposa bueno no pasa nada buen saque vale buena no se lo espera el AT bueno yo tampoco me esperaba que fallara buena 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 buenísima no 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 dale buena 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 el puto contrapié кстати 0 desta Alan bien no no 4-1 4-1 al final eh victoria para delpo felicitaciones A ver, tranquilo, no lo sueles tanto Figura, que has jugado con un Con un mierda, eh O sea, no te motives, crack Que he estado ahí, eh Lo he estado luchando Y algún punto te he metido Bueno, pues 10 minutos, 10 minutos prácticamente De set Vale, me gusta ¡Me gusta! Sí señor, ahí vemos las estadísticas Podemos ver, por ejemplo, el tema de los ganadores De Juan Martín Podemos ver los míos No han ido mal, ¿no? Mejor el abierto Lógico, soy de derecha, se me da mejor La derecha, abrirla Perdón, el revés que diga, es mi golpe Bueno, que Que la derecha Y eso se nota, ¿no? Aquí en estadísticas Como que mejor el revés, no, no, o sí No, no, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? A ver, ganadores, mira, de hecho La derecha mucho mejor, ¿no? 14, claro Más velocidad, soy imbécil Vale, pues ahí lo vemos Un poquito la dirección del saque Ha sido, por lo general, muy abierta siempre Como veis Y bueno Pues, ok Que guay, tío Eso mola muchísimo, ¿no? Vale, vamos a salir Y vamos a ello Hemos perdido, pero Algo de dinero habremos ganado, ¿no? Por haber jugado la primera ronda Digo yo, como en Roland Garros Ahora mismo Eh, hombre Aquí estoy ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira, aquí llevo mi batidito No, no Es agua solo Ni proteínas Ni nada Tú, ¿qué pasa? ¿Qué piensas de no haber podido ganar Tu primer Open? Hombre, pues El resultado me parece justo He hecho lo que he podido El resultado está a cabeza abajo Como todo el país Este me encanta, ¿eh? Me alegro mucho por haber llegado hasta aquí Solo tendré que esforzarme el año que viene Para dar un paso más Me parece justo Una mierda O sea, ha sido una mierda Pues ya está Está claro que Al público no le ha gustado Tu estilo de juego ¿Quieres aprovechar este momento Para decirles algo? No ha sido el partido ideal Pero era lo máximo Es que con estilo de juego No sé a qué se refieren El juego de esta manera Juego de esta manera Para darle lo mejor de mí Si al público no le gusta No puedo hacer nada Las cosas son como son Ahí está ¿Has hecho el gesto de las comillas? Para hacer esa pregunta ¿Qué clase de periodista eres? El gesto de las comillas Quiero pedir disculpas Nadie quiere ver una actuación tan mala Pero pienso La ve Clarísimamente Estoy opinando Conmigo mismo Lo que yo diría ¿Crees que tu estilo de juego Se ha vuelto demasiado predecible Para tus rivales? Creo que no Hay un poco de eso Pero creo que es más bien Que el rival se ha adaptado mejor A mi forma de jugar Puede que tenga que empezar A cambiar cosas Ah Así es como he desarrollado Mi estilo de juego Contra tenistas particulares Por suerte o por desgracia El tenista evolucionando Así que yo también Tengo que evolucionar Si quiero seguir tal Creo que es más recomendable Que los consejos Me los dé mi entrenador Gracias Ya está Tal cual Y ahora tengo lentillas Que te dejas el agua Eso Que soy muy despistado Amigos Soy muy despistado En fin Pues Ya está Un poquito De diferentes frases ¿No? Recompensa del partido ¿Vale? Hemos conseguido 600 PEC Que es bonificación De rendimiento Que será la experiencia O algo O sea Siguiente nivel Si Imagino que si ¿No? Porque son 14.800 PEC Y tengo 4.600 Me esperaba ya Subir Ah bueno Es que estoy ya En el nivel 38 Ojo Ojo Es que estoy ya En el nivel 38 Ha recibido un Mensaje nuevo Informe de la última Rueda de prensa Parece que tu última Rueda de prensa Ha provocado reacciones Encontradas en los medios Quizás deberías meditar Tus respuestas Ah Ya Cagar Hombre Que meditar Y que meditar Vale Felicitaciones a Dominic Team por ganar El Open De Australia De 2020 Pero no fue Djokovic Mira la final Contra Viñolas Ok Pues Que guay ¿No? Vale 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 Pues Me ha molado Me ha molado bastante La verdad Me ha molado bastante Tengo ganas de continuar Un poquito más Y vosotros ¿Queréis que siga subiendo El juego? ¿Queréis O no queréis? Pues dejad un buen like Suscribiros Que yo lo veo La gente que se ha suscrito Por este vídeo En concreto Así que Si veo que también hay Gente que se suscribe Pues Más vídeos que subo De este tipo Del Outtenis 2 Modo carrera Y que la verdad Yo creo que se ha notado Un poquito al menos Me ha gustado La verdad que me ha gustado Y puede ser Un buen momento Para esperar Al Tennis World Tour 2 Que arregle En ese modo Carrera Lamentable Y a ver si llega rápido El parche También lo puedo jugar Porque es lo que más ganas Tengo del Tennis World Tour 2 Porque lo demás Como que no Vale Aquí estamos Así que Lo dicho A ver si es que me sale innato Like 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 y compartir Que se agradece un montón Muchas gracias por verlo Tenemos Ojo eh Ojo 40.000 euros Así Del tirón O sea 40.000 euros Ahora entiendo Por qué Este El español ¿Cómo se llama El Ay Bueno Este no ha podido Entrar ahora Por eso está tan enfadado ¿Cómo se llama Tío El español Este Joder Que no me acuerdo Que es morenito Bueno Da igual No me acuerdo Pero no ha podido Entrar al Roland Garros Se ha quejado No sé muy bien Lo que ha pasado Y se ha quejado Pero entiendo Que el que entra En un Roland Garros Aunque pierde En primera ronda Es que se lleva Un buen pellizco Como me acabo de llevar yo Mira Podemos invitar Pareja de dobles Ya lo haremos O no Ya veremos Que tal los dobles También Y de momento Ey No está mal No mira 17.000 kilómetros Recorridos Tenemos ahora ya Para hacer gestión Y poder Pues por ejemplo No sé El tema de los vuelos El reducir Lo que vendría siendo La fatiga ¿No? Y todo eso Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!